Con el objetivo de reforzar el patrullaje en las principales calles de Lima y combatir la ola de delincuencia que cada vez va en aumento, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, entregó 101 unidades vehiculares al Serenazgo Capitalino. Lo que estamos haciendo hoy día, en el marco de las celebraciones del Día de Lima, es entregarle al Cercado de Lima una flota importantísima que va a ser de todo el Cercado un lugar mucho más seguro del que lo es actualmente. La entrega de las modernas unidades móviles se realizó en las instalaciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana en Cantagallo, en presencia de autoridades municipales y representantes vecinales. Estamos entregándole a esta zona y a las siete sectores del Cercado de Lima y aquí están los señores y señoras de las Juntas de Seguridad Ciudadana que van a acompañarnos en esta tarea, 40 motos, 40 motos marca Honda, que van a reforzar el escuadrón femenino que viene operando en nuestras calles desde julio del 2012. La nueva flota de unidades de Serenazgo está compuesta por 20 camionetas 4x4, 30 autos Zidane-Nissan, 4 camionetas Station Wagon y 7 camionetas Van, así como 40 motos. Todo esto demandó una inversión de más de 3 millones de nuevos soles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!